Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad Caminando por la calle en la oscuridad Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo Hoy me dijeron que te vieron en la arena En la fiesta de la playa en luna llena Consecuencia de ese gran efecto hay dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baile de noche y de día Baila, dance, 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 baile de noche y de día Baila, dance, 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 baile de noche y de día Hoy me dijeron que en la noche tú eres la reina Que tú mueves la pintura con indecencia Al llegar la noche hay un efecto y se detiene el tiempo Tú no estás dispuesta a bailar sola Sientes el ritmo y te descontrolas Eres la envidia meneándote toda Por eso dance, 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 dance Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baile de noche y de día Ya hay una luz de día Negro, blanco, está prendido Arón de caña, brujería Santa Cruz de azul, bahía Poca ropa, sudadita Fuego puro, agua fría La vida es un carnaval Baila de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Hay calor en la ciudad, hay calor en la bahía Venga nos fuimos de fiesta, de noche y de día Fusión internacional, baila que trae alegría Venga que siga la fiesta, de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Baila, dance, 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 baila de noche y de día Día, día, día Enrique Iglesias La leyenda viviente Un mal Chica Hey Baila, dance, dance, baila de noche y de día